...bailable en Caracas, bienvenido maestro. Luis María Prometa Pereira, el novio de Caracas, el querido y amado por toda Venezuela como el maestro Billo Prometa, bienvenido maestro, un honor para mí tenerlo por primera vez a puertas cerradas. Guillermo José Schell, el cronista de Caracas, bienvenido una vez más el cronista de Caracas. Y Carlos Eduardo Mifle, caremis, historiador de Caracas, bienvenido. Bueno, y hoy estamos también en compañía de la retreta de antaño y ellos dentro de un ratico nos van a hacer un obsequio. Y por eso hoy estamos aquí con este panel de lujo, que como dije yo, vamos a tener hoy a puertas cerradas. A Caracas le quitaría pocas cosas, yo estoy muy contento y muy feliz con lo que ella realmente tiene. No hay que ser pesimista. Si le pondría y quisiera ponerle a todos los de Caracas el mismo fervor, el mismo orden, el mismo comportamiento que tienen en el metro, casi lo tuvieran en la ciudad. Usted se vino hoy en metro, maestro. Ah, bueno, el metro, yo compuse algo al metro, pero fueron diez años antes de que empezaran a construirlo. Cuando compuse la boracha, el metro justamente. Y si yo le dijera, en lugar de qué le quitaría y qué le pondría usted a Caracas, yo le dijera qué extraña de aquella Caracas de hace cincuenta años cuando llegó a Venezuela. Bueno, extraño una neblina que había desde las once de la noche que no permitía verse uno con otro a menos de diez pasos. No sé, la silla encantadora, el frío, la temperatura, el silencio relativo. Era realmente una ciudad digna de vivir. Había neblina en Caracas. Aquí en la Plaza Bolívar había neblina. Sí, ya, aquí después de las once o dos de la noche ya no se podía ver. Ya, no solamente eso. Uno seguía, por ejemplo, donde ahora no está ya la Panamérica, aunque eso nada existía, eso. Desde luego había una laguna, la laguna de Catia. Se llamaba, quedaba por ahí donde está la Panamérica justamente, ¿verdad? Bueno, nosotros nos montábamos en un botecito que había, que alquilaban. Y casi uno se veía de bote a bote, de tan grande que era la neblina. Había un bar que se tomaba, ahí tomaba mucho careme y pulmonía, le decían a la barra, tomaba torco, berro, esas cosas se tomaban antes. Pero en una neblina general, Caracas entera, estaba cubierta por una neblina. Nosotros acostumbrábamos, digo nosotros, Simón Damirón, Negrito Chapuzó, mi hermano, los que éramos todavía soñadores. Nos sentábamos al lado de la Santa Capilla, allá en un balconcito que tiene, y de ahí nos poníamos a mirar a Caracas. ¡Qué linda era! Los edificios más altos eran el Capitolio, la Santa Teresa, o así, esos eran los edificios más grandes que había, en el Capitolio, la iglesia, esta de Santa Teresa. Era un poco los edificios que habían así grandes, pero era encantadora. Yo creo que yo empecé a creerla, o me di cuenta que la quería, cuando me sentaba ahí a verla y amanecí ahí mirándola. Todavía repican las campanas de la Catedral, por lo menos eso suena todavía. Siempre musical, siempre Caracas musical. Maestro, ¿usted lleva un recuento de cuántas canciones le ha compuesto usted a Caracas? No, no, no la he llevado. Y es algo que yo he dicho con repetidas ocasiones. Los campesinos en Santo Domingo nunca cuentan las frutas en las matas, porque dicen que se caen. Y yo nunca cuento mis canciones, porque pienso que no voy a poder componer más. Maestro, ¿y usted qué le quitaría y qué le pondría a esta ciudad? Lo que dijo Billo del Metro me hizo recordar una cosa que yo la vengo diciendo hace tiempo. El Metro es una especie de símbolo, de ejemplo de lo que debería ser Caracas, y en parte de lo que fue Caracas. Me refiero al orden, a la disciplina, a la confianza, a la falta de gritos, de malas palabras, de sucio del suelo. Me encantaría que fuera un modelo para lo que debería ser Caracas. Maestro, ¿y usted hace cuántos años se conocen? Hace como 40 años. No solamente que nos conocemos, somos muy amigos de hace 40 años. ¿Y usted era de los que salía hace 40 años con el maestro a hacer esos recorridos por estas calles de la ciudad de Caracas? Bueno, depende. ¿Depende de qué? ¿De dónde iban? Exactamente. Bueno, pero, ¿quién era el que...? La culpa la tenía Caracas, que no era tan grande, y casi siempre uno caía en los mismos sitios. ¿Cuáles eran esos sitios que ustedes frecuentaban, en esas farras sanas? Porque eran unas farras muy sanas. Eran sanas, pero ya no existen, precisamente. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Ya queda la atarraya, la atarraya. Nos veíamos con mucha frecuencia en la atarraya. Bueno, pero eso es muy inocente. ¿Cuál eran esos sitios que ustedes frecuentaban? Exactamente, eso es en broma. Yo nunca fuimos parranderos de ese tipo, no. De lo que usted está pensando ahorita. No, creo que no estoy pensando, porque para haber realizado una labor, como la que ustedes han realizado a lo largo de tantísimos años, no se puede parrandear mucho. Eso es mucho trabajo. Nosotros realmente conversamos mucho, mucho, de algo que nos obsesiona y nos apasiona, que es la música. Luis y yo siempre hablamos de un compás nuevo, de una cosa, de algo de esto. Todavía ya él no tiene su orquesta, y yo sigo diciendo que es el mejor director de Venezuela, el mejor director de orquesta venezolano, sigue siendo Luis Alfonso. Y Luis Alfonso forma su orquesta el miércoles, y que aseguro que sábado y domingo ya tiene baile. Cuando era sanchuroso río, que nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino, que nunca en tu caudal calmó la sed de los caminos, no sabe los momentos, las enteros que ha perdido, y siempre sueño que voy remando en mi calluquito. Guayre querido, Guayre querido, Guayre querido, serán muy hondos los otros ríos, pero a mi Guayre, pero a mi Guayre nunca lo olvido, y siempre sueño que voy remando en mi calluquito. Caracas se asomó más de mil veces a mirarse, y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse, no importa que hoy te encuentres solo triste y desteñido, yo evocaré por siempre tu corriente viejo río, y siempre sueño que voy remando en mi calluquito. Guayre querido, Guayre querido, basta que sea tan caraqueño, para ser bueno, para ser noble, para ser mío. Mi viejo Guayre, maestro. Mire, maestro, ¿y cómo es que usted me dice que no le quitaría nada a Caracas, ni le pondría nada, y me está hablando de un río Guayre anchuroso, donde la gente se bañaba y podía navegar? Sí, fue navegable en gran trecho. Ajá. ¿Sabe que muchas de las caobas, porque son de caobas, el revestimiento del centro de San Francisco, cuando dieron el título de libertador a Simón Bolívar, se trajeron a través del Guayre, de las caobas que se trajeron, sí, como no era navegable, era un río limpísimo, claro que sí. ¿Cómo era? A la vista del... Bueno... ...del transeú. Nosotros podemos conseguirlo más, en su llegada a Caracas, donde ya tenía más donde extenderse, donde no estaba embaulado, y donde, claro, no había tantas fábricas, y tantas cosas que lo tiñeran, y lo ensuciaran. Era limpio, bonito, pero... provocaba bañarse en él. Sí. Imagínese usted, cómo me hubiese gustado conocer ese río Guayre. Sí. A mí me hubiera gustado mucho que me hubiéramos bañado con traje de baño, de verdad. Imagínese. Bueno, vamos a darle la palabra a... a Caremi. Caremi, tenía algo que acotar en relación a otras cosas que se conversaron hace un ratito. Bueno, no, la verdad es que estoy... un momentico, que es con ustedes, con el Maestro Villo, no la hay enamorada. No, que ella me causa muchas gracias, que el Maestro Villo, con ese memorión que tiene, y cómo conoce a Caracas desde hace 50 años. Cuando él habla de los altos edificios, no nombró sino pura iglesia. Y Luis Alfonso, de lo más santurrón también, dos santos varones, que ellos no eran parranderos. Y hay que saber que músico que no parrandean, no es músico. Ahora, claro, ellos fueron unos parranderos más o menos delicados, discretos y finos. ¿Ven? Pero que ambos recuerden que de los altos edificios de Caracas estaba el segundo rascacielo de la ciudad, que fue el Maestro. Ah, no. Un momento. El tercero fue el Maestro. Pues el primer rascacielo lo tenemos ahí. Tres siglos y medio, una pequeña ciudad que a la altura más alta, y perdóname el pleonasmo, era la Catedral. Y eso que en 1812, la cautela del caraqueño le rebajó un cuerpo. Pero siguió siendo rascacielo durante tres siglos y medio hasta que a Caracas le nació una maravilla arquitectónica y ya histórica, que es el nuevo circo, que tiene dos torresillas, donde se montaban los fotógrafos a tomar fotos y las vendía como postales así, foto aérea de Caracas, tomada desde las altas torres del nuevo circo. Y el tercer rascacielo es el Majestic, donde este par de pavos gozaron una y parte de otra temporada pimientosa, alegre y festiva. Menos mal que era una temporada. Como se dice en los discursos de antes, he dicho. Y en cuanto a Villo, que me quiere mucho y esto es lo otro, pero me tiró una calumnia, que yo y que iba a albar pulmonía, a ingerir. A mí me llevaron muy muchachito a albar pulmonía allá en la Laguna de Catia, pero a comer una cosa que ya, una palabra que ya es obsoleta, a comer pocicle. Cuando me portaba bien y sacaba medalla en el colegio. Usted estaba chiquitico. Chiquito. Yo, la verdad, mi primera copita me la tomé en la cerveza, yo no sé la que estaba en la cerveza. Mi novia es Caracas. Yo veo en cada caraqueño, no necesariamente en cada caraqueña, en todos los caraqueños, a un hermano, a una gente a quien yo sé que quiero, aunque no la conozca. Así que mi canción va para todos esos que constituyen Mi Novia Caracas. Mi novia es Caracas, mi novia ideal, la novia más linda que pude soñar. La siento en la brisa que deja al pasar, un canto avileño, un canto de paz. Te traigo Caracas en un madrigal, las flores más lindas que da Galipán. Te ofrezco en las nubes, te ofrezco en las nubes, un velo nupcial, Caracas, mi novia, Caracas. y novia. Y que siente usted cuando no ve el Ávila, usted no, querría que quitaran tantos edificios para volverlo a apreciar y admirar desde cualquier punto de la ciudad. Bueno, no lo veo desde aquí, pero desde mi casa todos los días lo veo. Cada vez que me despierto y cuando me acuesto también lo veo. Yo no puedo vivir sino desde un sitio donde yo ve a Caracas cuando me levanto. Sí. Yo quisiera preguntarles otras cosas. Este, por ejemplo, ¿qué era el Roof Garden, el Frontón de Hayalai, la medializa de Don Cela, que eso sí, por supuesto que lo he oído nombrar porque mis abuelos hablaban de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué era el Roof Garden del cual habla el Maestro Villo en alguna de sus canciones? Roof Garden era un sitio, lo que llamaban en esa época una... Hay un nombre que le daban a eso, no, un tancho. Exacto. Un tancho. Si no sé qué se llamaba. Elegante, no digo la gente, porque había diferentes niveles como siempre, pero si era el Elegante, el Roof Garden. ¿Ustedes asistían al Roof Garden? Sí, claro que sí. ¿Qué época? Dígame Maestro. Ahí fue donde yo debuté, viene de Santo Domingo y debuté, pues queda aquí en la esquina frente a la torre. El Roof Garden, era de los hermanos Zabal. Los hermanos Zabal tenían un hotel Madrid, que era, eh, que era abajo, donde está, que no se ocupa ahora la extranjería, en la vieja, al lado del teatro municipal. Una casa, como de madera, que era, que era, de Cipresa Velázquez, del Instituto Nacional, del Instituto Nacional. No, no, al lado del teatro municipal. Al lado del teatro municipal, yendo para la Miranda. Sí, sí. Yendo para allá. Era el hotel. Sí. El hotel Madrid. Sí, eso sí. Entonces el hotel Madrid, claro, como Doña Concha, la esposa de Juan Rafael Zabal, era, cupretista y esas cosas, había sido, vino, y todos los artistas, y todos los toreros, venían a ese hotel. Ahí nació Bienvenida, por eso dicen, bienvenida, el caraqueño. Antonio, bienvenida. Bueno, el hotel, fue creciendo, el negocio fue mejor, y entonces alquilaron, aquí, este, todo el hotel. Nosotros vivíamos ahí, en ese hotel, y trabajábamos en el techo, el roof garden, que es jardín del techo, que no es una construcción americana, que significa eso, la parte alta de la casa. Ahí debutamos, el 31 de diciembre del 37, con el merengue caña brava. Sí, bueno, ese era el juzgado, en el vero. El rotón hay alay, no sé, si quiere, se quiere. Vamos a hacer una cosa, usted ahorita, me va a complacer, y nos va a regalar otra pieza, ¿verdad? Me la va a regalar, a la ciudad de Caracas, pero a mí también, que estoy loca, para escucharlo otra vez al piano, ¿verdad maestro? Si usted se va adelantando, yo lo acompaño hasta el piano, y luego hablamos, de lo que era el frontón de Hayalay, y de las cervecitas que se tomaban, ahí en la, en la cervecería de Don Cela, la medializa de Don Cela, ¿verdad? Y usted maestro, nos va a interpretar ahora, en este momento, estoy contento. Sí. ¿Cierto? Sí. Adelante maestro. Canta, no te hagas. ¿Hacemos el coro? Sí. Ah, yo encantada, si me invitan, yo lo hago. Sí. Sí. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre mi Señor. Hoy siento la canción de Arroyito, y siento que brillan en el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el rey Hoy siento la canción de la rollín y siento como brilla el sol Estoy contento, yo no sé qué enloquecido, voy saltando como el río, como el viento Como el bolivrín que pesa la porcorraña, como paraulata que deja su canto en la sala Voy contento, yo no sé qué enloquecido, voy saltando como el río, como el viento Me pongo a bailar, yo no sé qué enloquecido, que reviando con la canta de canto Como el bolivrín que pesa la porcorraña, como paraulata que deja su canto en la sala Me pongo bailando, puedo quitar que es lo que se hizo, que reviando con la canta de canta ¿Ustedes conocieron a Pedro Elías Gutiérrez? Personalmente claro, porque la orquesta marcial, la banda marcial Estaba muy asociada a esta plaza por muchas razones Por ejemplo, el año nuevo, el baile del año nuevo Era obligatorio que las familias venían a recibir el año aquí, en la plaza Y a las 8 y media, a las 8 y 25, se ponían todos los músicos a ver el reloj La que a Pedraldo, y él con la batuta que, en cuanto sonaba la batuta, bajaba la batuta Exactamente a las 8 y media, suena tradicional Y entonces, por cierto, hay una anécdota muy graciosa, en la cual hay que relacionado a Don Cela Había un músico de Pedro Elías, cuyo nombre lo acorde, pero no lo quiero nombrar, no es necesario Que tocaba el bombo, el tamboronzote Menucci, estaban tocando una obra, no sé cuál era En la primera parte, no tenía bombo Entonces, como Pedro Elías lo consentió un poco Era un tipo muy bueno, el muchacho Le permitía que se quedara en frente, en frente de la banda Que arriba, que meto su cervecita Y cuando iba llegando a la parte en que tenía el bombo Pero ya, que hacía así de lejos, ¿no? Lo recordaba, para que viniera Bueno, en una noche, él estaba tocando Y comenzó acercando el momento en que había un golpe de bombo Viene el hombre corriendo, pero se enreda con un autobús, con no sé qué, en un carro Y va llegando tarde Y sigue la banda tocando y él nervioso Pero no tuvo tiempo Apenas fue supe de agarrar el mazo Y así con la boca, ¡pum! La orden, una cargada general en la banda Y no fue de un pequeño tocando Era casi a don Cela, aquí en frente Y en todo el frente de la banda ¿Y cómo era esa época de la cervecería de don Cela? ¿Cuándo iban ustedes a la cervecería de don Cela? De tarde, generalmente Y creo que esa periodo fue una cantidad de personas conocidísimas Poetas, escritores, periodistas Se reunían ahí, siempre, para que sea don Cela Era muy simpático, muy bien atendido el negocio ¿Cuánto costaba esa medializa? Ah, bueno, ¿cuánto costaba una cerveza? Medio, un real, una cosa de eso Medio, una lisa ¿Y usted me dice que por aquí había un sitio O, es decir, en los alrededores de la plaza Se podía almorzar con tres bolívares? Ah, no, en esa época Había una serie de restaurantes Aquí había uno, por cierto, que se llamaba restaurantes La Lira, no sé qué cosa Se comía con un bolívar Porque cada plazo, gotado, medio El dejo de arroz, medio Carne frita, medio Plátano frita, medio Es cuando comía con un bolívar ¿Te acuerdas? Y medio una lisa encima De uno, de la rosa Mire maestro, ¿y cuáles son esos personajes que usted recuerda con más cariño? Por ejemplo, el amolador de cuchillos sería O el mielero de San José Isidoro ¿Quién era esa gente? Esa es mucha gente Bueno, el amolador, yo digo Ay, no sé si fue de España o fue de Italia Que llevó un amolador hasta Caracas Porque el tipo siempre Es muy difícil distinguir Si el español italiano Tiene un rigote, un sombrero Y un chupito Eso, pero fue típico en Caracas Y yo me estaba andando para las ruedas Yendo el típico El Isidoro fue un... Yo lo quería mucho Porque nos conocimos mucho Por cierta afinidad Mi mamá es canaria Mi mamá es de la laguna Isidoro es de allá, de la laguna Y al conocer, nos hablamos mucho Y fue casi el último cochero que tuvo Caracas Y la última ocasión que hubo de conversar Con alguien que recordaba a tanta gente Entre ellos a Gile y a Guillermo Que entonces era muy parronero Guillermo Entonces Guillermo De manera que Isidoro Había que nombrarlo de alguna manera Yo tuve a suerte de recordarlo Y ha gustado mucho la cancioncita Que es aquel Que era la broma que se hace ¿Quién era el mielero? El mielero Era un señor desamusearialmente robusto Y a la cabeza llena de canas Y el gote también canoso Con una cesta Que andaba siempre llena De pedacitos de miel Envuelto Y de eso Me alegro de Nicaracas Me alegro de San José Que vendes una esperanza En un poquito de miel Porque él decía A tía No se quiera pasar Que fue una miel de abeja Estamos escuchando Que acabó la medialista de Don Cena Maestro, en este tema Que estamos escuchando Se añoran demasiadas cosas ¿Usted qué añora? ¿No añora nada de eso? Bueno, por eso le canto Realmente las añoro, ¿no? Yo las recuerdo muy dulzamente Uno tiene que ir recordando Por eso lo cantamos muy bien Y ahora despida directo Desde la Plaza Bolívar El maestro Billo Rometa Alcón Hoy que de nuevo te viste Un grato recuerdo Me queda de ti Hoy que te vas alejando Con honda tristeza Te canto yo así Caracas ciegas Caracas ciegas La de rejas discretas Caracas ciegas La de dulces canciones La de dulces canciones Contigo lleva Mis más tierras Mis más tiernos recuerdos Noches de luna Noches de luna Noches de luna Serenatas Serenatas Y un balcón Caracas viejas Que te vas con los años En cada reja Que dejamos de ver Se va un hibidio Se va un romance Se va un recuerdo De nuestro Cuando te vas Que 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 te vas